Hola amigos, hoy día de hoy vamos a hacer un rico sopa a la minuta. Acá tenemos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestra rica sopa. Acá tenemos perejil que lo vamos a picar, un tomate, una cebolla mediana, carne molida. Acá tenemos una cucharada de ají panca o ají colorado. Acá tenemos ajinomoto, ajo, orégano seco. Tenemos acá fideo, cabello de ángel, aceite, pimienta y comino, sal al gusto. Vamos a hacer la sopa. Acá picamos nuestra cebolla en cuadraditos. En esta olla vamos a hacer nuestra sopa. Empezamos echando el aceite, el aceite que tengan en casa. Yo lo voy a utilizar, yo voy a adresar con aceite de oliva. Echamos la cebolla, picada, finamente picada. Echamos el ajo molido o picado. En este caso lo he picado, lo pueden echar ajo molido. Echamos la pimienta y el comino, un poquito más, pero si quieren echar que está muy bien. Más, pues no hay problema. Yo lo voy a echar solo un poquito. Ahora voy a echar el ají colorado. Mira, está tuyo mamá. Ahora echamos la carne molida Solo pueden echar carne picada, excepción de ustedes Ahora echamos el tomate picado Amigos disculpen que no les he mostrado los ingredientes El huevo, que le voy a echar un huevo y una taza de leche Pero de todas maneras les voy a dejar la distribución acá abajo Los ingredientes las puse Los ingredientes exactos las puse para hacer la sopa a la minuta Ahora echamos agua ya Echamos agua Ahora echamos el orégano seco Un poquito de ajinomoto Si lo quieren echar Sal Un poquito de sal Y al final vamos a dejar esto unos 20 minutos 15 o 20 minutos Que se cocine la carne Y echamos al final Cabello de ángel La leche y el huevo Lo dejamos hervir Vamos ahora picar el perejil Lo pueden cambiar por culante No hay un problema O no echarlo Yo le voy a echar perejil picado al final Cuando me sirve la sopa Acá está nuestro perejil Lo dejamos para el final Ahora ya pasaron unos 20 minutos Ahora vamos a echar el huevo batido Moviendo bien Así Así Ahora echamos Media taza de leche evaporada O lo pueden echar en la que tengan en casa Por último Vamos a echar Fideo Cabello de ángel Yo lo voy a partir en dos Pero si lo quieren echar entero Pues está bien Y esto movemos muy bien Para que no se peguen Verificamos la sal Si está bien Hasta un poquito más sal Ahora sí Lo dejamos que hierva Unos 5 minutos Y ya está nuestra sopa Sopa a la minuta Acá amigos Ya han pasado ya Casi 5 Un poquito más Ya nuestra sopa está lista Ya está el fideo salcochado Ahora vamos a pasar a servirnos Nuestra sopa a la minuta Así El caldito Acá la sopa a la minuta Y echamos un poquito de perejil picar Lo pueden echar en culantro O simplemente no echar Y hasta la sopa Se pueden comer sin echar nada Y hasta la sopa súper rico Así Así que vamos a probar